La Mujer que Acaba de Subir al Colectivo La Mujer que Acaba de Subir al Colectivo La Mujer que Acaba de Subir al Colectivo La Mujer ¿Se Desmayó? ¡No Lo Dejen Tirado! ¡Es Un Ser Humano! ¡No Lo Dejen Tirado! ¿Por qué No Se Lo Llevan? ¡Agarra Algo! ¿Se Desmayó? 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 Gracias.